Decreto 2092 de 1986 Julio 2, derrogado por el artículo 90, Decreto Nacional 4.725 de 2005 modificado parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 1994, modificado parcialmente por el Decreto Nacional 677 de 1995 por el cual se reglamentan parcialmente los títulos 6 y 9 de la Ley 09 de 1979, en cuanto a elaboración, envase o empaque, almacenamiento, transporte y expendio de medicamentos, cosméticos y similares. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las atribuciones que le confiere el orden al tercero del artículo 120 de la Constitución Política y la Ley 09 de 1979, Decreta, Capítulo 11, de las modificaciones de los registros, artículo 131. Cualquier cambio o modificación en un registro deberá estar autorizada previamente por el Ministerio de Salud. Artículo 132. Para el cambio de nombre, el interesado deberá acompañar la solicitud de los siguientes documentos. a. El certificado de marca correspondiente al nuevo nombre. b. El recibo de pago de derechos de publicación en el diario oficial. c. El poder conferido al abogado, si fuere el caso. c. Artículo 133. Para el cambio, modificación o adición en las indicaciones, contraindicaciones y usos del producto, el interesado deberá acompañar a la solicitud la justificación del cambio y el poder conferido al abogado, si fuere el caso. Artículo 134. Para el cambio de laboratorio o industria fabricante, el interesado deberá informar el nombre y número de licencia sanitaria de funcionamiento del nuevo laboratorio o industria y acompañar la solicitud de los siguientes documentos. a. El contrato de fabricación, si es el caso, autenticado ante notario público. b. La prueba de la Constitución, existencia y representación legal del fabricante, si es el caso. c. El poder conferido al abogado, si es el caso. Artículo 135. Para el cambio del titular de un registro, deberá indicarse el nombre y número de la licencia sanitaria de funcionamiento del laboratorio o industria en el que se hará la fabricación y acompañar la solicitud de los siguientes documentos. a. Documento de sesión. b. Prueba de la Constitución, existencia y representación legal del sedente y del sesionario, si es el caso. c. El contrato de fabricación, si es el caso. d. El recibo de pago de los derechos de análisis por la sesión. e. El recibo de pago de los derechos de publicación en el diario oficial. f. El poder conferido al abogado, si es el caso. Artículo 136. Será obligatorio solicitar la inscripción de los cambios de razón social o domicilio del titular del registro, para lo cual el interesado deberá acompañar la solicitud de los siguientes documentos. a. Prueba de existencia y representación legal del solicitante. b. El poder conferido al abogado, si fuera del caso. Artículo 137. Cualquier modificación cuantitativa o cualitativa de la fórmula o forma farmacéutica hará obligatorio nuevo registro, salvo cuando se trate únicamente de la sustitución de excipientes, preservativos, colorantes o correctivos. Estos cambios deberán ser previamente aprobados por el Ministerio de Salud. Asimismo podrá autorizarse el cambio sin necesidad de nuevo registro, cuando se trate de cambios no sustanciales en sus principios activos. EDC fines de declaración colombia para el �oto se requiere ad 싶ores, PICE FRÍBIA DE LA FIRPSA DE LA SLAURA ANUACOh ja. ANUACON DEL IÁS